A ver, ahí va. Una, dos, tres. Esta canción está súper, súper raw. Apenas la estamos haciendo. Pero, ¿qué les parece? Hola, Karina, Humberto. Bowie, come say hi. Come on. Come on, baby. Come on, say hi. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola a ti? ¿Quieres decir hola a ti? ¿Quieres decir hola, baby? Come on. Ok, vamos a terminar la canción por fin. Hago esas agudas, ¿no? Bye, guys. Gotta go back to work. Back to work.